ok este es un pequeño vídeo de configuración de linux devian con bsp wm me han pedido que configure bsp wm con polibar y con dos monitores ya creo que me lo han pedido en dos en dos comentarios tengo una configuración inicial aquí tengo el primer monitor en la parte de aquí arriba tendría la barra de polibar que sería esta de aquí y en este primer monitor o el monitor interno tengo las pantallas 1 2 3 4 y 5 así que si diera aquí menú 2 aquí estaría la pantalla número 2 o el monitor 2 aquí está el número 1 en cambio si voy al número 6 estaría aquí en el monitor externo y aquí en el monitor externo también tengo una barra adicional de polibar y aquí abajo tengo un pequeño menú con jgmenio entonces más o menos estoy configurando bsp wm en linux devian 12 aunque aún no lo tengo bien configurado pero este es como un pequeño adelanto estar esta semana trabajando en la configuración total pero al menos lo tengo en este momento con la barra de aquí arriba que se hace con polibar este estos módulos de aquí o este módulo sería el módulo bsp wm toda la configuración de del equipo el volumen la ram la cpu la cpu la ip la hora y en el segundo monitor que sería este de aquí el monitor externo tendríamos otra barra adicional de polibar con el menú de jgmenio y una configuración adicional en la barra de polibar aquí hay un poco menos de información volumen ram cpu y la hora así que en esta semana estaré configurando un poco mejor y estaré mostrando la configuración final que sería linux devian 12 con bsp wm y la barra de polibar con dos monitores